o el futuro de Maza en otro, según cómo vayan saliendo. Pero es una elección importante. Jorge, ¿cómo ves a este gobierno, si yo te diría un multiple choice, viste, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo? ¿Qué le pondrías? No, creo que es un gobierno entre regular y bueno. A ver, depende como todo, depende con quién compare. Vos me decís con los kirchneristas, sí, le pongo a este gobierno 432 votos. ¿Qué le dirías a Cambiemos que Cambiemos fue bueno? Yo nunca voté a Macri antes de ahora. Son personas para hablar, podés hablar con los tipos. Esto no es menor, ¿eh? No. Hicimos 12 años que no se podía hablar con nadie, con nadie. Creo que en algunos casos son capacitados, creo que en otros casos no, que no tienen la más puta idea de lo que hacen. ¿Cuál? No, son distintas áreas, pero hay áreas que no hay tipo, no veo gente capacitada. ¿Qué es lo que más te preocupa, Jorge? ¿Qué es lo que te parece peor del gobierno Macri? ¿Lo que ves con más preocupación? A mí yo hubiera preferido que Macri fuera un líder político en el sentido tradicional de la palabra. Ponele. ¿Perdón? Ponele, digo. ¿Vos creés que la gente está necesitando eso? Digamos que realmente hay una necesidad en la sociedad de un líder político. Yo creo que la gente está necesitando un cambio real y que la gente no lo está viendo, no lo estamos viendo. Pero los cambios no se dan muy rápido, digamos. No, no, los cambios son lentos, pero tampoco estamos viendo cambios lentos en algunos lugares, estamos ahí muy parecidos. Pero vos ahí te estás refiriendo a la economía, te estás refiriendo a la justicia, a todos juntos. Bueno, lo que pasa es que estamos frente a problemas que son muy difíciles de resolver. Hablemos de problemas muy básicos. Lo que yo decía del tema ganamos y gastamos. Bueno, ese para mí es uno de los problemas de la Argentina, no es menor. Ahora, yo también sé que en cuatro años no lo resolvés, pero tampoco veo voluntad de resolverlo. O sea, no sé si tiene que tener el camino. Y el año pasado, y el de este, el de este subió. No es que bajó. Pero ¿crees que tenía la fortaleza política para hacerlo? Es que vos eso no lo sabés hasta que no lo hacés. No, pero digo, las cámaras no las tenía. Era una fuerza nueva. Una fuerza nueva con el radicalismo muy por atrás, digamos. Y también con un kirchnerismo que te estaba todo el tiempo marcando la cancha, haciendo las plazas. Sabemos que estamos mal, sabemos que estamos mal, y muchas veces no somos capaces de hacer ningún sacrificio para cambiar. Esto, yo lamento decirlo, es antipático, pero es así. Hablamos de nosotros como si fuéramos Suiza, ¿me entendés? Y no somos Suiza. Si yo mañana, yo soy presidente, y mañana digo, ¿saben qué? Mañana todos cumplen el horario. Sí. Se da vuelta a la Argentina. Con esa estupidez. ¿Pero sabés cuáles son mis ejemplos? Vayan a laburar el horario, loco. Vayan a laburar, cuando tienen que entrar y salgan cuando tienen que salir. Pero Macri en Boca fue un presidente fuerte, Macri de jefe de gobierno. No era lo mismo Boca. Fue un jefe de gobierno fuerte, pero tenía apoyo atrás, digamos, tenía bancas, tenía sustento. Acá pareciera como que llegó por un balotage y con una composición muy complicada. Pero acá no tenían las cámaras a favor. No, por eso. Digo, creo que no es el Macri de Boca o de la ciudad de Buenos Aires. No, en la ciudad tampoco. Bueno, para mí no se puede comparar ni la ciudad ni Boca con la Argentina. No, pero digo como referencia. A ver, ¿qué fue lo que gobernó? Y ha sido una impronta personal fuerte la de Macri como presidente en Boca y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con otra cosa. En la ciudad de Buenos Aires notás lo que pasa y en la Argentina se diluye mucho más. Sí, sí. Viste, esta cosa de los brotes verdes. Hoy Martín te has hablado allá. Los bosques verdes se habla. Yo no me tropecé con ninguno todavía, qué sé yo. Si vos capaz vas al cuaderno, es cierto. Aumentó 0,00022%. Vos decís algo. El otro día en la radio, Jorge, dijiste esto de, en general, cuando vos te va bien, te sentís bien, te das cuenta. Claro, acá todo el mundo me explica que me va bien. ¿Qué soy, tarado? No me puedo dar cuenta que me va bien solo. ¿Qué sentís que...? No necesito que venga a mis economías a decirme, bien, pibe. ¿Qué pensás que perdió en este tiempo que lleva gobernando Macri? Digamos, ¿qué lo desgastó y qué ganó? A ver, lo desgastó este año mucho el tema del correo, por un error propio, propio, digo, de la administración. Eso fue una bala que entró y que lo hizo bajar bastante durante bastantes meses hasta que en un momento paró post-marcha de abril. Fue el primero de abril. Sí. Me parece que usaron muy inteligentemente la marcha del primero de abril. Fue importante, pero tampoco es que fue el 17 de octubre, el primero de abril. Había gente, me parece buenísimo que hayan ido, todo. Gracias por venir, pero no es que había 6 millones de personas. Igual hoy, en la sociedad, los aciertos de una marcha, para mí son cada vez menos importantes. Porque vos, cualquier boludo, tiene en Twitter un millón de seguidores. O sea, no significa mucho en sí como mensaje político. ¿Qué perdió? Bueno, yo creo que se dio cuenta que se equivocan cuando hacen pronósticos que después a lo mejor les cuesta cumplir. Eso el año pasado cuando hablaba del último semestre. Nadie le había preguntado. Y ahora con la inflación. Para mí me hablaste. Y ahora con la inflación lo mismo. Pensando que la inflación no va a ser del número que prometieron o que sostienen todavía que va a ser. ¿Y qué ganó? ¿Y qué crees que ganó? Bueno, está consolidando un partido que no existía a nivel nacional. Desde ese punto de vista ganó. Pero que lo sienta la gente. No, no, no. Pero cuando digo está consolidando es también con la gente. No creo que... O sea, era un partido que estaba armado más que nada más a los medios. Y que hoy existe. Digo, no estoy diciendo es el peronismo. O el radicalismo. Pero existe, existe más. Pero vos sentís que en este gobierno hay gente que quiere hacer las cosas bien. Hay gente honesta que tiene ganas de hacer las cosas bien. Obvio, seguro. Pero eso siempre en cualquier gobierno. Yo tampoco creo que los guionistas hayan sido un 100% chorro. Hay como hay en cualquier organización. Hay chorros, hay inútiles, hay tipos buenos, hay tipos que no pueden laburar. ¿Qué sé yo? Somos dos personas. Digamos, no... Bueno, pero sabemos que el gobierno no tiene más tendencia. Sí, el tema es la cabeza de la organización. Claro, lo que baja desde la cabeza de la organización. Si está todo habilitado arriba es más fácil que abajo se sientan con permiso. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que no se animó a hacer, y no estoy hablando solo del ajuste, no se animó a hacer los cambios por los que él creía que había llegado al poder. ¿Me entendés? Sí. Que es lo de gastar más o menos, lo de equilibrar las cosas, lo de que... Lo que pasa es que dichas así a veces parece una pavada. Pero ¿es normal que un tipo bueno gane lo mismo que un tipo malo? No. 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 Bueno, acá de a uno estamos todos de acuerdo. Si yo quiero sacar mañana una ley que diga que entre todo el personal del Estado, los malos los vamos a tratar de echar... No podés. Te salen los gremios. No puedo. Y ¿sabés qué? Está mal que no pueda. Porque si yo en mi equipo tengo un tipo malo, trato de echarlo, le garpo y trato de tomar a uno bueno. ¿Por qué hubiese obligado a laburar con un tipo malo? Pero no todos los que han tomado son buenos. Porque, ojo, se fue mucha gente en la administración pública, vino mucha gente, pero mucha gente que uno ve que han tomado nuevas y mucha no es muy calificada, más o menos. No, también es cierto. Sí, sí. Bueno, la cantidad de gente que se echó y la cantidad de gente que se tomó es más o menos la misma. Sí, sí. Ahí tenés una rol para mí grave. Y más también en algunas áreas. Eso lo dice Marcos Peña. ¿Qué pasaría Macri si no estuviese Vidal? ¿Cómo sería la imagen de Macri? No, no, no. Macri tiene liderazgo suficiente para gobernar. No necesita Vidal. Vidal lo que pasa es que es un bicho muy particular realmente. O sea, tiene mucho carisma, se maneja muy bien con la gente. La gente a la vez no tiene una demanda hacia Vidal como tiene hacia Macri. Y tampoco es que la provincia de Buenos Aires sea de Disneylandia. No, bueno, el país no puede ser de Disneylandia. Pero digo, si es por reclamar, también le podría reclamar a Vidal. Y la gente no lo hace. Eso es curioso. También tiene que ver con... Y para mí hizo una cosa muy bien cuando subió, que fue decir que estaba quebrada la provincia. Que es lo que nosotros pedimos en varias notas que hiciera Macri, y Macri no hizo. No hizo. Mostrá el cuadernito, decime, ¿dónde falta guita? ¿Quién se le llevó? Hacé esto. ¿Por qué él dice que no lo hizo? Por el tema de temor a que lleguen las inversiones extranjeras o no. Que por otro lado siempre nos corren el arco. Ahora hay que esperar octubre, después hay que esperar febrero, después hay que... ¿Entendés? Y Jorge, ¿y cómo te llevas con eso que dicen algunos que Macri gobierna? Para los que no lo votaron por temor, y que a los que lo votaron le dice, bancame un poco, todavía no es el momento, ¿no? Es cierto, estadísticamente es cierto que la clase social técnicamente menos favorecida fue la media durante la gestión de Macri. Es cierto, la vida. Esto es así, ahora yo no me acuerdo, en su momento vi gráficos y estadística del tema, y es así, fue la clase menos favorecida. Por eso después empezaron a hacer algunos planes puntuales... Como los créditos. Como los créditos, estos UBA y toda esa historia, dirigidos específicamente para la clase media. ¿Y vos crees que la clase media lo va a volver a votar? ¿O va a buscar otra opción que por supuesto que no sea el kirchnerismo? Depende también, depende de contra quién. Si se presenta Cristina, sí, lo van a volver a votar. ¿Y cuando vos preguntás o hablás con alguien de... Yo hasta hace poco tenía sensación de que Macri perdía la elección. ¿Y ahora? Ahora creo que gana de pedo, pero que gana. Porque ellos tienen una seguridad notable con la elección, Jorge. Ellos hace rato que dicen que la elección la ganó fácil. Pero bueno, porque ellos también creen que el otro día de abril era el 17 de octubre, y no era. Pero ¿crees que eso es verdadera convicción? ¿Es confusión? ¿Es optimismo? No, no, no. Eso es que se cree en su propia mentira. Pero eso siempre pasa. En el poder siempre se cree en su propia mentira. Pero eso es porque le falta calle. Cuando fue presidente también pasó. Todas las encuestas daban otra cosa y ellos decían y decían. Siempre pasa eso. Y después, viste, te explicás post. Pero cuando él dice, ¿es populismo o es república? ¿No? Es un mensaje a su votante histórico. No, bueno, obvio, obvio, obvio. Tampoco tiene tanta historia. No, bueno, no, pero está bien. A los valores hubo tanta historia. ¿Y cómo ves la unión de Stolviser con Massa? Creo que a medida que vayan avanzando la campaña le va a ser más difícil mantenerla, pero me parece una buena unión Stolviser con Massa. Así como me parece bueno que Ocaña vaya con la lista de Cambiemos. En principio porque las proyecta las dos, a Ocaña y a Stolviser, a nivel nacional, que Stolviser tiene un poco más, pero en realidad no es representativa. Y Ocaña no tiene un partido nacional. Y esto la mete en un partido nacional. O sea, me parece que son dos buenas influencias. Yo las tendría, cualquiera de las dos, según una lista mía. Pero que los fortalece, digamos, o alguno de los dos debilidades. Lo que pasa es que no es que los fortalece, les da presencia en un sector del voto que ellos de otra manera no la tendrían. A ver, en el caso de Massa, a Massa lo apoya gran parte del peronismo, pero ese peronismo preocupó por la corrupción, preocupado por la... Y bueno, con Stolviser y esa preocupación... Pero crees que la ancha avenida del medio, más que ser la 9 de julio, es la avenida corriente, es hoy que la sociedad está en otra. Yo creo que la votación está polarizada y se va a polarizar cada vez más, pero también depende de quiénes se presenten. Por eso Cristina es tan importante del otro lado. Porque es el espanto, la unión al espanto. Y en el medio está el peronismo, que se están peleando todos con todos, los de Armandazo, los de Massa, los de Cristina. Es difícil al peronismo reconstituirse en esta elección. No sé si van a llegar reconstituidos. A lo mejor ya llegan separados, derecho y chau. Ahora eso los perjudica, digamos. Es notable cómo no logran encontrar el camino. Igual el peronismo a la larga siempre se une. Viste, pasa el tiempo y no sé qué, pero... ¿Vos crees que esta vez la economía no va a pesar tanto, digamos, si no se logra una reconstitución? Bueno, eso es lo que espera el gobierno. Lo que a nosotros nos dicen todos los economistas es que no va a llegar a remontar al punto de que se note antes de octubre, que va a ser... Y voy, que va a ser más el motivo no volver al pasado que otra cosa. ¿Sabes que hay una frase en la política que yo la escuché mucho a los dirigentes en estos últimos días, que es si va Cristina, se van a querer postular todos. Si no va Cristina, ya es otro tipo de elección. Digo, ¿por qué todos quieren ir sobre Cristina? No, bueno, porque si vos competís con un expresidente, estás ganando un lugar que antes no tenías. Cristina, querramos o no, es importante y es expresidente. Si te conviene, estás peleando en otra categoría si le ganaste a Cristina. Por eso Stolbizer creo que dijo, más se tiene que presentar si Cristina se presenta. Porque la pelea pasa a ser otra, más allá de la pelea puntual. ¿Tu sensación interna que has visto mucho ya es que se va a presentar? ¿Perdón? Tu sensación interna, digo, de tu experiencia, todo lo que has visto. Cristina es una mujer muy rara y... Es previsible. No lo sé, realmente no lo sé. Porque como es muy ciclotímica, ¿viste? Y es muy emocional, ¿no? Realmente no tengo idea. Yo creo que van a ser que Máximo se presente, pero igual ella puede o no presentarse, lo de Máximo, pero creo que su apuesta es Máximo. Claro. Y creo que lo de Magario no es un delirio, pensar que el peronismo va a ir con Magario y ella se va a quedar donde está. Pero le gusta esta cosa de que todo el mundo hable de ella hasta el último momento. Claro, bueno. Dicen que mañana hay un rumrum, ¿no? De que mañana... Bueno, por los carteles que aparecieron, por los afiches, ¿no? Porque va a haber una entrevista con Víctor Hugo, Daniel. Bueno, ha sido un placer.